La recomendación de un libro le ha salido muy cara a Mariano Rajoy. El community manager del presidente del gobierno tiene un trabajo complicado y se sabe que en las redes sociales las complicaciones pueden llegar desde lo más inocente. La recomendación de un libro, por ejemplo, como ha sido el caso, 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Así se llama el libro que Rajoy compartía en su cuenta de Twitter. El líder del Partido Popular escribió un tuit animando a sus seguidores a leer dicho título. Hablemos bien de España, un gran país. Al menos tuvo la gentileza de poner sus iniciales al final del tuit, quitándole con ello la responsabilidad a su equipo de comunicación. Pero la mecha ya se había iniciado y a los pocos segundos el fuego se propagó. Una avalancha de reacciones se mofaban de los últimos logros de España, de la situación actual del país, de la corrupción, del paro. Pero la polémica fue a más, con un zasca al día siguiente, con sello diplomático incluido. El del embajador de Noruega, que contestó con un tuit recordándole que aunque a los noruegos les gusta mucho visitar España, les sigue gustando ser noruegos. Y acto seguido le invitaba a Rajoy a visitar el país nórdico. Ahora sí que le toca a su equipo de comunicación apagar las llamas. Y es que la vida de un community manager puede ser muy dura. ¡Gracias!